mortales como están les habla josé 07 un nuevo vídeo de mycrack p bueno chicos en esta ocasión estamos en server de brown pvp brown y consiste en un juego muy entretenido como pueden ver tenemos tres minutos y tenemos que tratar de matar el mayor número de jugadores cada vez que matemos ganamos un y cada vez que nos maten para todo el mundo a ver qué tal nos puede ir y vamos aquí hay un jugador de pato y bien ya tenemos la primera aunque me quedan cuatro corazones me queda un corazón así que tengo que tener mucho cuidado que me toquen así que tengo que golpear a alguien de que esto es full pvp me mataron ahorita he muerto chicos pero no preocupéis vamos cero estamos neutral y vamos a lograr ganar bueno ahí vamos más 18 ver ese jugador estaba un golpe vamos que acá falta otro jugador listo ya vamos más dos y me han pegado bastante chicos me han pegado me falta un golpe vamos que matamos a alguien antes que me mate y listo chicos listo vamos muy bien vamos más tres vamos que con fe vamos más cuatro más cuatro más cuatro vamos que se muere vamos y bueno chicos igual ustedes me dicen cuál es su récord y vamos con una meta de doscientos likes este vídeo es épico este vídeo es lo mejor chicos y acá la matamos aunque me da pegado perro un chascarajeo y lagazo no sé qué pasó porque nadie ha avanzado no no me están matando me están matando los fantasmas y me morí bueno chicos sigamos con la aventura y donde miércoles estoy bueno 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 veo que ya llegamos acá arriba parece que un chascarajeo pequeño ahí pero bueno chicos entonces vamos a matar acá este rojo vamos vamos que en este server por cierto ya se lo has enseñado cuál es y vamos muy bien vamos más cuatro vamos más cuatro y me están pegando no sé ni por dónde pero estoy corriendo y me pegan me pegan me muero de fusilio me muero y me mataron chicos me mataron no preocupéis volvemos a renacer como pegasus como pegasus acá vamos a seguir y matar a más gente a lo más que se pueda mortales a lo más que se pueda porque si no pasamos al menos me hago vendedor de papa bueno chicos ya es una broma pero hay que mato ahí dios mío siento que ahorita soy de papel y me muero por cualquier cosa y deberían dar una armadura unas armaduritas o algo no sé pero bueno uno no 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 ese me quiere matar ese me quiere matar pero yo lo mato voy aquí vamos a matar a unos vamos vamos bien bien vamos más seis vamos más seis he muerto cinco pero mata 12 estamos un buen promedio vamos que matamos a uno antes de morir vamos chicos que aquí ya murió vamos no me den la vamos chicos vamos acá hay otro que hay otro que no tiene ni espada ese ya pilló ese ya pilló y murió ese ya pilló y murió chicos mierda bueno chicos yo creí que al menos me lo mataba pero me terminaron matando por la espalda por la espalda bueno chicos esto queda 30 segundos y está dramático y la pregunta es quedaremos primero de toda esta gente es algo muy épico la verdad y es muy bueno todos contra todos así que no hay nadie que se salve y me queda un golpe pero ahora que yo mate a alguien antes que me maten y bueno vamos más nueve vamos nueve vamos muy bien chicos vamos muy bien chicos vamos ocho pero con fe que quedamos primero chicos con fe que ojalá que nadie haya matado más que yo el mejor rango bueno vamos que te matamos aquí vamos que matamos matamos listo chicos matamos ocho uno más uno más vamos antes que me muera antes que me muera que pasó que pasó creo que se acabó el juego chicos se acabó el juego bueno chicos crucemos los dedos crucemos los dedos que yo sea el ganador vamos a ver el chat y yo gané caramba yo gané chicos y ahí vemos la estadística cuántas veces han matado ahí vemos jugadores y bueno chicos un saludo para toda la gente que me apoya vamos con la meta de 200 likes comparte si quieres más vídeos así tablados 207 y no te olvides de seguirme en mis hermosas y sensuales redes sociales hasta la próxima chao y